Uh, 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 tú sabes cómo es, uh, B, B, N, E, baby Do the knowledge, uh, uh, do the knowledge Do the knowledge, uh, uh, do the knowledge Do the knowledge, uh, uh, do the knowledge Yeah, te lo voy a dar, como Ali Yafar El imán desde Mecca con su Corán Al-Mashid al-Haram, estuve allá No soy musulmán, estudio islam Soy Allah, God body Better than me, nobody Estado mental criminal, John Gotti Tráeme a tu pecho y vacari Daddy, daddy, we cross the party Super Nintendo, Smokey Nendo Uh, se pago en los pies leyendo el Supreme Wisdom Viste cómo acabó, Carlitos, chico Abre los ojos ahí fuera si quieres seguir vivo Vivo en mentality Quiero ser rico Estoy listo ¿Dónde está mi pensito? Te regalo mi vida en un maldito micro Es algo más que música No sé si me explico Lo vi todo, lo di todo Jodí todo, todos a por el oro Volví solo, muy loco Hechos reales, como pirámides en Marte I keep it thorough, nigga Corruptos como Nixon Ahí fuera pimpea el sistema Los pobres profesores justos M.D. Wiseman Vuelan palomas en azoteas Búscalo en los libros, eh Roban tus ideas Salomón me enseñó el lenguaje de los pájaros Llegáis tarde Sois estrellas fugaces Dioses improvisando en parques Cierra los bancos y traen tanques Somos los hombres originales Puro por naturaleza como Ibrahim Desde siempre para siempre Si no hubo principio no puede haber fin Si pilla las joyas es pa' patigar Young blood, listen to this Con Hennessy leyendo el Hennessy Stop in this Motherfucker till we rest in peace Todos queremos salir de aquí Ey, joven Dios Abre los ojos, busca en tu interior Conocente por dentro, por nuestros hijos Girl, solo queremos un mundo mejor Ey, joven Dios Abre los ojos, busca en tu interior Conocente por dentro, por nuestros hijos Girl, solo queremos un mundo mejor Girl, solo queremos un mundo mejor Gracias por ver el video